Bueno pues hace unos días Kawakubo Shintaro publicó en su cuenta de Twitter que el capítulo de este mes de Shingeki no Kyojen ya se encuentra en las oficinas totalmente listo para ser publicado Ya estamos en Octubre, un mes muy especial a dos meses del estreno de la temporada final Y también para aquellos que siguen el manga ya saben que nos encontramos en esa semana donde parece cada día más lento ¿Por qué? Porque ya se acercan también los spoilers de este capítulo 133 que ya se encuentra listo Muy seguramente comenzará a publicarse o tendremos las primeras imágenes del capítulo a partir de este lunes En este video avisando que tiene spoilers abordaremos los temas importantes a saber antes de la publicación del capítulo 133 ¿Listo? Vamos allá Desde hace varios capítulos atrás el retumbar de Eren se ha colocado como algo que no se puede deshacer Esto es importante porque el ver el avance de los colosales y como las fuerzas militares del mundo no pueden hacerle frente al poder de los titanes nos ha dicho que están en un jaque mate total Los únicos que pueden hacer algo moralmente son el imperio eldiano De hecho, gran parte de los últimos capítulos giraron en torno a eso al combate moral que ocurre entre la legión de reconocimiento La parte de Hanji Soe, la legítima sucesora del puesto de comandante a la legión Levi, Armin, Mikasa, Jan y los demás Y la parte de Fludge, Fluster Y los que se incorporaron después del retorno a Shingansina Y se incorporaron ya como el nuevo imperio eldiano Todo esto girando en torno a la figura de Eren y como es percibida Como quedó muy claro, la figura de Eren es percibida por los reavivadores eldianos los yageristas como el demonio que va a traer la salvación al mundo y por otro lado, vista por sus compañeros como algo que no puede ser moralmente correcto y algo que tiene que ser detenido para salvar vidas De hecho, Hajime y Sayama nos ha retratado a esta parte también como un poco de heroísmo infantil con esto de, vamos a salvar al mundo ya que gran parte de estas ideas heroicas, altos, redundantes y digamos, infantiles fueron en primer lugar gran parte del problema de la depresión de Eren y la depresión que llevó al conflicto actual de Attack on Titan que era el hecho de imaginar el mundo exterior como algo bello e increíble que les iba a dar la bienvenida con los brazos abiertos el descubrir que no y el descubrir al verdadero enemigo como los humanos que viven ahí como lo describe Eren en el manga 130 esa humanidad estaba sumamente decepcionado de esa humanidad entonces Eren ha decidido terminar con todo y salvar únicamente a su pueblo ya que aparentemente es un pueblo que está totalmente condenado sin importar lo que hagan ya que según lo que expresa Zeke cuando platicaba con los guerreros no importa si Marley se hace con los nueve poderes titánicos los eldianos ya no serán necesarios por tanto, los eldianos son los que no tienen realmente un lugar en el mundo y Eren entendió con profunda tristeza esta verdad que el mundo los odia y jamás van a tener la oportunidad de pertenecer ahí no son parte del mundo pero los eldianos si forman parte del juego definitivo del mundo el juego definitivo de la guerra como se ha visto a lo largo de toda la trama el poder de los titanes ha servido como arma conquistadora para los países que tengan el control ya sea eldia naturalmente al principio y ahora Marley la trama de Izayama ha estado plagada de guiños y referencias a que el ser humano ya sea teniendo el poder de los titanes o no jamás se va a intentar realmente comprender con otros pueblos o naciones del mundo lo que se ha visto es que el ser humano es naturalmente al menos una parte de la humanidad es naturalmente conquistadora le gusta este juego definitivo de la guerra entonces hablando de ello la parte moral de Flush Flush de los yageristas apela a este juego definitivo del cual han sido víctimas a lo largo de toda su historia si bien sus ancestros fueron quienes comenzaron este juego conquistando a Marley a ellos les toca formar parte ahora de este ciclo del mundo este ciclo que naturalmente nos dice que el depredador tiene que comer a su presa el más débil se come al más fuerte porque ellos siempre han sido el más débil porque se han puesto en ese lugar ya han visto como el resto del mundo no ha dudado en convertirse en sus depredadores naturales apelando a lo que Flush y los yageristas piensan ellos si tienen el derecho natural de convertirse y formar parte de este juego del que ya son partes y dominar y por fin terminar la partida que no jugaban en el bando correcto pero nuevamente esa es únicamente una parte moral del conflicto ya que no es únicamente venganza y que las cosas terminen porque si porque las cosas no tienen un final se ha enseñado que todo es un ciclo de odio que se repite una y otra vez y la solución de Eren es una de tantas que podrían darse de hecho parece la única que parece resolver el problema de una vez por todas ya que la otra propuesta de la eutanasia y dialogar y demás parece no tener resultados a corto plazo o sinquiera ser realmente efectivas en tiempos de vida visibles importante es el hecho de que la legión de reconocimiento representa una idea la idea de la humanidad si bien los líderes como Erwin y bueno la de la milicia como Pixis y demás se han deshecho de su humanidad para enfrentarse a los monstruos de los titanes nos habla también de que de alguna manera hay que cortar con este círculo de odio así como los celdianos iban a pagar por los pegados de sus ancestros así como describiría Frieda Reis al momento de encarar a Grisha y a Eren del futuro donde explica que el poder de los titanes no puede caer otra vez en sus manos porque el hombre no está de ninguna manera preparado para manejar un poder que sobrepase su entendimiento pues bien, Eren rechaza totalmente esto ya que también se habla acerca de que los inocentes como él tienen derecho digamos a una especie de reedición de las cosas es decir de que ellos no tienen por qué pagar por lo que ocurrió antes pero lo curioso es como el mundo si va a pagar por lo que hizo antes siempre alguien termina pagando por los pecados de otro eso es interesante porque forma parte de la ideología de la familia de los Browse esta ideología que formó parte o al menos se asentó mucho mejor después del arco de Marley no únicamente con la muerte del personaje de Sasha Browse sino también con la implementación de su papá y también esta idea de criar a los niños o al menos dejarle un mejor mundo a las nuevas generaciones siendo que los más grandes son los que tienen que cargar con ese peso al menos eso se relaciona con lo que Eren está haciendo cargar con todo el peso, darle un final a todo y conseguir por fin su libertad y no únicamente su libertad no es como un antagonista malvado que es no jaja ya gané ¿por qué? porque soy muy inteligente y ustedes son tontos no sino porque Eren ha conseguido la libertad también para su pueblo como se exploró en capítulos anteriores donde Flush decía esto es libertad ya lo tenemos que enfrentarnos nunca más a ellos y donde Jan tuvo un conflicto donde efectivamente tenía razón eso es libertad no solo para Eren sino para todos pero moralmente no está bien no forma parte de su humanidad estos conflictos morales a resolver que si los pecados del pasado que si que mundo le dejamos a las nuevas generaciones todo eso forma parte de una idea que me recuerda mucho a la obra de Watchmen donde Ozymandias al momento de teleportar a un alienígena asesinando a la mitad de cierta ciudad termina salvando al mundo ya que los humanos dejan de enfrentarse los unos a los otros esta idea del enemigo transdimensional o sea el enemigo no humano y bueno que se remonta a la historia de Alejandro de Macedonia Alejandro Magno si bien no somos expertos de Alejandro Magno lo interesante es su historia con el nudo gordiano se decía que quien resolviese este nudo gordiano sería rey de toda Asia muchos llegaron e intentaron deshacerlo, desamarrarlo resolver el problema como lo hizo Alejandro Magno boom cortó el nudo gordiano y listo rey de toda Asia esto nos dice que todos esos problemas todos esos enredos realmente son casi imposibles de resolver uno por uno el retumbar es la manera de Eren de cortar el nudo gordiano del ciclo de odio hecho por Marley y Eldia lo que platicábamos en uno de mis videos anteriores de tu me hiciste ahora yo te hago entonces jamás se va a terminar son dos niños empujándose infinitamente nunca se van a perdonar y nunca van a llegar a nada uno tiene que ganar y cual es el que decida la naturaleza el más fuerte se tiene que comer al más débil colocando a Eren con profunda tristeza y depresión al momento de hacer esto no con alegría ni como una especie de dulce dulce venganza contra los malvados porque porque esos matices son simplemente eso matices de hecho esos matices le dan gran toque a la rivalidad o al enfrentamiento que tendrán Armin y Eren a partir de ahora en el capítulo anterior se dejó muy en claro que Armin es el quinceavo sucesor de la comandancia de la legión de reconocimiento pero más que ese puesto lo que se le otorgó a Armin es la responsabilidad de detener a Eren algo muy importante que le menciona a Hanji es acerca de entender en los capítulos después de volver de Marley se puede apreciar a un Armin que habla con una cristalizada Annie que dice que él más que nadie trataba de entender las acciones de Eren pero que ya no puede hacerlo más esto llevó a cierto enfrentamiento que tuvieron en el manga en el cual están sentados en la mesa y están Mikasa Gabi y Armin platicando acerca de las intenciones de Eren ellos dos tratando a Eren como un niño manipulable y Eren totalmente consciente de lo que va a ocurrir y habiendo visto el futuro les dice que es libre de hacer lo que quiere pero nuevamente llega un enfrentamiento entre ambos acá es importante porque muchos creo que se imaginan un enfrentamiento literal de golpes tipo shonen tipo metidas tu técnica yo te respondo con la mía tipo de aquí viene mi power up y aquí viene el opening de fondo mientras nos pegamos cuando no va a ser así de hecho Eren dice a esto no se le puede llamar una pelea ¿por qué? porque no están en igualdad de condiciones pero hay algo que Armin puede hacer y es lo que vamos a averiguar a partir de estos capítulos de Shingeki no Kyojin la conclusión final de Attack on Titan apunta a esto al enfrentamiento que todos queríamos ver ahora sí el cara a cara entre Armin y Eren de verdad un enfrentamiento doloroso de ver pero que va a comenzar la conclusión de esta grandísima historia comenzada por Hajime Isayama al igual que comenzó el viaje de Eren con el libro que Armin le enseñó ese libro que habla acerca del mundo exterior y las maravillas que iban a encontrar únicamente sirvió como vía para que Eren se dé cuenta de que jamás había sido libre y que jamás en esta vida iba a ser libre pero al menos con sacrificio ha conseguido la libertad para el resto del mundo esto es libertad y todo parece apuntar a que Eren se dejaría derrotar por Armin ya lo había dicho anteriormente en el capítulo de Sol de medianoche cuando le pide a Levi que por favor sea Armin quien regrese de la muerte y obtenga el poder del colosal pidiéndole y diciéndole que Armin iba a ser el salvador del mundo no iba a ser el propio Eren no iba a ser ni el comandante Erwin iba a ser Armin por lo que aparentemente con este retumbar o al menos con la destrucción de Marley de todo Marley ya sería más que suficiente para que el mundo jamás se vuelva a meter con los aldeanos por lo que parece muy claro el mensaje de que Eren se dejaría derrotar por Armin o al menos eso es lo que yo creo convirtiendo así a Armin en el verdadero Eros el héroe que salvó al mundo del retumbar y a su vez Eren conseguiría su victoria de que el mundo tenga paz y al igual que The Watchmen y al igual que Doctor Manhattan y Ozymandias conseguirían la paz para el mundo con el sacrificio necesario de ambos ¡Gracias!